No, me estoy poniendo, vamos a seguir mirando un patino fútbol mal. No, me estoy poniendo, vamos a seguir mirando un patino fútbol mal. No, me estoy poniendo, vamos a seguir mirando un patino fútbol mal. No, me estoy poniendo, vamos a seguir mirando un patino fútbol mal. No, me estoy poniendo, vamos a seguir mirando un patino fútbol mal. No, me estoy poniendo, vamos a seguir mirando un patino fútbol mal. No, me estoy poniendo, vamos a seguir mirando un patino fútbol mal. No, me estoy poniendo, vamos a seguir mirando un patino fútbol mal. No, me estoy poniendo, vamos a seguir mirando un patino fútbol mal.